Novena en honor de la Inmaculada Virgen de la Medalla Milagrosa, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa de todo corazón el haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días. Oh María, soberana emperatriz de cuanto existe, alegría de los ángeles y bienaventurados, y consuelo de la pobre humanidad que desterrada gime en el valle de lágrimas, criatura excepcional por Dios, adornada de singulares gracias y prerrogativas, entre las que descuella vuestra pura e inmaculada concepción, en cuyo recuerdo y honor nos habéis legado la bendita medalla milagrosa. A vuestras maternales plantas acudimos, llenos de arrepentimiento de nuestras culpas, a venerar aquel vuestro augusto privilegio, deseando obtener por vuestra intercesión el perdón de nuestros pecados y la imitación de vuestras virtudes, para podernos llamar verdaderos hijos vuestros. Mereced en la tierra vuestras bendiciones y gozar con vos de la bienaventuranza por toda la eternidad. Amén. Día quinto. Confiemos en María Inmaculada que quiere protegernos. ¿Qué amor hay comparable al amor de una madre? ¿Quién así se interesa, así se desvive, así se sacrifica por el más querido de sus prójimos, como procura a una madre el mayor bien del más ingrato de sus hijos? ¿Y no es María Santísima nuestra Madre Celestial? ¿No hemos recibido la vida sobrenatural a costa de la sangre de Jesucristo, que era su propia sangre? ¿No nos adoptó en el Calvario por hijos de su dolor? No extrañemos, pues, que se apareciese a Sor Catalina con las manos amorosamente inclinadas hacia la tierra y manifestándole deseos de que toda clase de personas se acerquen a ella, en demanda de las infinitas gracias que está dispuesta a conceder. Antes bien, entreguemos nuestro corazón a sentimientos de confianza. Y repitamos la frase de San Buenaventura. No temas, alma mía, que la causa de tu eterna salvación no se perderá, estando la sentencia en manos de Jesús, que es tu hermano, y de María, que es tu madre. Ejemplo, en agosto de 1915, escribía Don Demetrio Miguez, ejemplar sacerdote de Albelda, a las hijas de la caridad de Cenicero. Lo siguiente. Voy a darles una noticia que no les causará sorpresa, pero que les ha de agradar. Se trata de la medalla milagrosa. Allá va a ser enferma la madre de uno de los coajutores de esta parroquia, anciana de 79 años, ciega y presa de dolores terribles, que no la dejaban descansar un momento. En una de mis visitas le ofrecí una medalla, sin más advertencia que la que iba a hacerle un excelente regalo. Cuando, después de estar unos diez minutos con ella, traté de despedirme, me pidió la mano y, sujetándola con toda su fuerza, se oponía tenazmente a que me retirase, diciéndome, me ha traído usted la salud con esta medalla. Desde que la cogí, han cesado como por encanto los dolores. Si viera usted que bien me encuentro ahora, han pasado ya varios días y sigue bendiciendo la hora en que le llevé tan dichoso presente y desde la cual ha mejorado bastante, cuando creíamos haberla enterrado para estas fechas. Con entera confianza en la Santísima Virgen, pídase la gracia particular que se desea obtener mediante su intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oración final para todos los días. Oh Inmaculada Virgen y Madre de Dios, que al regalarnos la Santa Medalla, os habéis mostrado nuestra verdadera Madre, dispuesta a colmarnos siempre de celestiales favores. Aceptad benigna la manifestación de nuestro agradecimiento que desearíamos fuese animado del amor y reverencia que os profesan todos los ángeles y santos del cielo y todas las almas justas de la tierra. Y ya que el mejor modo de agradeceros vuestros beneficios y merecer otros nuevos es imitar vuestras virtudes, tomad nuestro corazón y cultivadlo como celestial jardinera. Arrancad de todas las malas hierbas de inclinaciones pecaminosas. Llenadle de amor de Dios y rectitud de intención y de santas y buenas obras. Hacedle en todo semejante al vuestro y al de vuestro divino Hijo, para que después de haber seguido vuestras huellas en este mundo, merezcamos vivir en vuestra compañía por toda la eternidad. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, rogad por nosotros, rogad por nosotros, que recorrimos a vos.